hola amiguitos bienvenidos de nuevo a mi canal de la sorpresa y vestidas con yo soy Anira y bueno amiguitos hoy 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 vamos a hacer una cosita que me ha pedido una suscriptora de muchos besitos que se llama Lucía pero en verdad no pero bueno y es espérate a ver si sale rulata de slime bueno muchos besitos y me la ha pedido y yo lo hice hacer bueno voy a empezar por el tiempo bueno el tiempo bueno amiguitos aquí tenemos el tiempo mirad vale hay 30 30 segundos 3 minutos un minuto y un minuto bueno vamos a tirar a ver cuanto me toca a ver a ver a ver a ver a ver a ver no se cuanto me va a tocar 3 minutos 3 minutos 3 minutos veremos a ver el tipo de slime que me toca bueno ahora vamos con el tipo de slime chan aquí lo tenemos a ver que me toca ahora digo los ejemplos verdad que se me ha olvidado esto es el tipo que tu quieras vale vale el que tu quieras hay había fluffy free crunchy cristal unicornio y yo voy a elegir es normal venga ahora vamos con el color vamos aquí está bueno digo hay lila rosa azul verde plateado y ya está a ver yo ya voy a empezar a hacer el slime vale yo voy a ponerlo así y bueno vamos aquí tengo esperas vale se me va a dar ahí está bueno aquí tengo el bol esto lila y el bol el bol el bol que está aquí y el detergente bueno le voy a empezar a dar y ya vale la cola a ver a ver a ver si hecha ay madre mía que me ha hecha voy a ir tranquila porque tengo 3 minutos vale esto me hecha todo así que voy a echar de la otra es que esto me hecha vale vale ahora voy a echar de pintura linda vale vale a remover voy a hacer un poquito más de esto a ver piensa creo que no queda ya ay madre mía que me ha hecho mira pues ahí se va a quedar y ahora bueno lo voy a remover ay que me manchó ay madre mía que limpio madre mía manchado de calona me voy a echar un poquito de calona ¿cuánto llevo? vale vale llevo un minuto un minuto ay madre mía madre mía un poquito de detergente creo que me he pasado si me he pasado voy a echar un poco de cola vale yo con esto me hago un lío vale porque me pongo un poquito bastante nerviosa con el tiempo que si lo otro muchas cosas mirar vale le he hecho dos minutos ay madre mía dos minutos y veintiuno yo quedo el tiempo al revés vale yo no sé si esto está bien ni bien hecho o sea este primero es line me voy a poner ya a ver si lo puedo poner es que esto no está hecho esto no está ni hecho o sea esto es como nada vale dos, tres, cuatro ruletas y si queréis que haga la segunda parte pues me decís y haré más bueno vale bueno esto uy ay no ay bueno este line no me ha quedado tan bien como yo pensaba pero bueno vamos a por el siguiente bueno amiguitos vamos otra vez bueno vamos bien ¿cuánto me tocará ahora? ay 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 bueno a ver a ver puh otra vez no no se puede repetir creo yo por esta como me ha tocado otra vez pues no voy a repetir porque si no sería dos, dos, dos pero ¿por qué me toca tres? mira pues le voy a dar pasito flojito no, 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 no 30 segundos 30 segundos amigos bueno bueno en 30 segundos a ver que line me toca a ver que line me toca recordar que el azul solo es lo que yo quiero ay no ay no flujo 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 que para mí es como quiero bueno vale una line 30 segundos flujo bueno a ver el color a ver rosa 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 vale una line free rosa y en 30 segundos vamos ay amiguitos una, dos ya ay madre mía madre mía ahora sí que estoy nerviosa porque no tengo tiempo me da igual que no ha echado ay madre mía madre mía madre mía estoy nerviosa madre mía madre mía madre mía madre mía ay vale un poquito de esto me he pasado creo vale líquido de lentilla escuchar no sé si me he pasado líquido de lentilla no sé ni qué es o sea ya me he pasado bueno amiguitos esto ha sido imposible vale porque yo no veo el tiempo pero bueno esto ha sido imposible vale hacer un slime en 30 segundos pero bueno me ha salido más o menos pero fuera de tiempo así que bueno amiguitos mirad mi slime vale este me ha salido mucho mejor que el otro luego al final os enseñaré los slime como están quedando vale bueno amiguitos esto no me lo esperaba que fuese tan rápido y tan todo o sea mirad mirad y sigue vale ya mirad vale que chiquitito porque no lo podía hacer más rápido y además que esta cola que he querido echar y no he hecho eso es el problema así que vamos a para el tercero vamos el tiempo no se si esta gustando vale a mi me esta encantando dos minutos no 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 tres minutos bueno vale vale bueno amiguitos vamos a por el tipo de slime me he salido pero bueno a ver me toca crunchy 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 mmm fluffy mmm free ya me la toca así que repito esperemos a ver que slime me toca crunchy 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 un slime crunchy por favor cristal bueno amiguitos un slime cristal vale esta muy bien a ver veremos a ver aguardare que color a ver a ver color lila ay 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 plateado vale esto me ha encantado porque da la casualidad a ver si tengo plateado que yo creo que no si tengo plateado bueno un slime cristal plateado en dos minutos bueno esta bien asi que vamos vamos yo estoy preparada ya bueno amiguitos si he empezado el tiempo madre mia que esto me traes un montón vale ahora el plátano no se lo he plateado eso no se lo he plateado que no tiene bastante cosa ay madre mia madre mia madre mia ay madre mia no se como va a salir esto vale amiguitos yo estoy aquí muy muy rápido ay 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 me parece que me ha cortado no se cuanto llevo ay madre mia madre mia madre mia me ha quedado lentillas ay me parece que me ha pasado me está implateado mal meneito bueno esto se ha hecho ya por ahí bueno mirad vale miren la implateado este miren la implateado esta super mona a mi me ha encantado esto de la rueda también me está encantando vale así que no se cuanto haré ni nada de eso o sea me está encantandísimo y es que muchas gracias a quien me lo haya pedido y si queréis otra segunda parte o si segunda parte decirlo en los comentarios y si queréis que lo haga con alguien o algo ya le vale mi slime la te va bueno vamos a por el cuarto no se si cuarto slime bueno amiguitos vamos a por el cuarto slime tengo aquí la boleta preparada vamos con el tiempo vale dos minutos eso se ha hecho ahora mismo tres minutos dale bueno está bien venga tres minutos a ver si me toca crunchy ay quiero crunchy 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 si me sigue chucrunchi free otra vez no porque ya me ha picado ay crunchy ay madre mía bueno está bien a ver el color del slime fluffy a mi lo fluffy no se me da nada bien el flyer el fluffy era el que no me quería que me tocara verde bueno vale está bien está bien o sea un slime fluffy un slime fluffy vale donde está fluffy de color verde aquí está el color verde aquí está loco y bueno vamos bueno amiguitos ya tengo abierto todo y todo eso bueno así que ya bueno ya ha empezado el tiempo ay no se ya no ay madre mía que está grande es que me encanta vale era en 3 minutos si no me equivoco si 3 minutos voy a hacer esto ahora ay madre mía tengo tiempo de hora o sea no sé por qué corro madre mía mi pasado de pintura con una mano que te esperaba madre mía me he pasado de pintura por pulibral puedes echar tú si quieres o sea que yo le he hecho un poco yo con tranquilidad que no me prisa un poquito ay madre mía que no me va a ir ay madre mía lo que es esto vale un minuto a mí los fluffy se me da fatal pero es fatal pero es fatal fatal el line fluffy este no sale nada no sale nada bien o sea nada bien ay me da fatal pero esto que es dos minutos vale voy a hacer un poco más de cola lo que está quedando como si fuese vale no sé cuánto llego madre mía yo pensaba que me iba a dar tiempo ay madre mía ay madre mía si no me queda líquido si no me queda bien madre mía yo no sé este fluffy madre mía que no ha venido la ruleta es que madre mía es que esto no me queda es que no me queda aunque le eche fluffy toma espumadita que le eche no me sale o sea no van a ser tres minutos ya son tres minutos para y retablecer madre mía este slime no no el slime no ha salido así que mirad vale no me ha salido es que mirad como me ha quedado le echa como a fritar todo pero no me queda a mí los fluffy no me quedan bien o sea yo no te voy a hacer el fluffy vale bueno amiguitos os voy a dejar este lado y vamos a por el quinto slime vamos girar ay tiempo me estoy pasando genial no 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 si un minuto un minuto bueno está bien está bien a ver que tipo slime me toca tipo de slime crunchy crunchy bien crunchy en un minuto crunchy en un minuto un crunchy a ver de que color roll lila una line crunchy en un minuto lila bueno está bien vamos bueno amiguitos una dos tres madre madre ya voy echando la otra vale esto con dos manos un poquito miñetri porque no he hecho mira todo el cual madre mía que me cargo esto y tú ay madre mía madre mía y yo me pienso porque era menos difícil con tanta prisa madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía esto hecha no que todo lo hecha si hecha ya está venga venga el color el crunchy ay madre mía ay no me da el tiempo de hacer el crunchy ay madre mía ay segunda que no toco ay segundo día ay madre mía que me he pasado bueno ya bueno amiguitos esto encima me he pasado de los crunchy madre mía esto sin remover es un rollo y encima un crunchy en un minuto pero que pretendíamos amigos bueno este crunchy me va a quedar super guay a mi me encantó este crunchy o sea a mi me encantan los crunches por sus cosas por sus cosas pero a mi este crunchy como que no eh amiguitos a mi este crunchy no me ha gustado nada mira como pringan las manos mira como tengo las manos bueno amiguitos voy a guardar ahí el crunchy line y me voy a limpiar las manos con este trapo que tengo aquí un trapillo que tengo ahí madre mía es que yo no me esperaba esto que fuera tan manchoso bueno vamos a ponerse esto a ver el tiempo ay madre mía con los 3 minutos bueno 3 minutos vale está bien pensaba que era 30 segundos digo el rayo bueno a ver 3 minutos y a ver que tipo de slime a ver a ver cristal cristal vale y ahora color verde verde no azul no si azul bueno o sea un slime en 3 minutos de cristal azul vamos ya estoy aquí bueno a ver ¿habéis dado cuenta de que tengo música? ah una cosita para la próxima ruleta decirme vosotros pues por ejemplo sin purgar el otro menos salir de salir nada bueno voy 1, 2, 3 estoy con tranquilidad que tengo tiempo además 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 mirad el slime no llevo ningún minuto y yo estoy casi hecho el slime ya está con chiesa no porque ya está hecho ay 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 y ahora vale que guay el slime bueno ya está hecho vale está súper guay mirad mirad está súper guay mirad bueno voy a guardarlo y vamos a por el séptimo adiós vamos 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 tiempo un minuto no si vamos a ver vamos a ver